Tú siempre estás aquí, tan cerifita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Adoramos tu nombre, Señor. Yo sé que en esta tarde hace mucha calor. Hoy hace mucha calor, mucha calor. Miren. Yo tengo aquí un cachito de pan. Sí. También. Yo estaba pidiendo en el Espíritu Santo dirección que quería que hoy les predicasen. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo me incluyo con ustedes. Yo cuando predico los mensajes los predico para mí también. Yo soy el primero. Y yo hablando con Dios y preguntándoles desde el jueves. Señor, ¿qué quieres que administre? ¿Qué necesitamos en esta tarde? ¿Qué necesitamos? Y al Señor ponía un texto muy predicado y muy sencillo. Sencillo como yo, no les voy a hablar de las estrellas porque no tengo. Y el Señor me hablaba de un texto muy conocido y es del hijo Brodio. Creo que no he predicado nunca del hijo Brodio. Porque la he predicado tantas veces que ya dices, ¿para qué lo voy a predicar eso? Pero el Señor hoy ponía este texto en mi corazón. Y yo he luchado, tío, mis mensajes, porque tengo ahí unos cuantos mensajes. Y decía, no, yo quiero traer un mensaje bonito. Es el primer día y quiero traer un mensaje bonito, de lo mejorcito que tiene uno. Pero el Señor me decía, no, tienes que predicar lo que yo te digo. Y entonces tanto he luchado, tanto he luchado que no he podido luchar contra él. Y me ha vencido. Y le vamos a abrir la Biblia en el capítulo 15 de San Lucas. Y dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciéndole, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombres corposo y al llegar a la casa reúne a todos sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que me se había perdido. Os digo que así no habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice también que había otra mujer que tenía diez ramas, se pierde una ramas, enciéndele la lámpara, barra y la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a todas sus vecinas, corposos conmigo porque ha encontrado la dama que había perdido. Y os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y luego vuelvo a hablar de un padre que tiene dos hijos y que uno de los hijos menores le pide lo que le pertenece. Y cuando le da lo que le pertenece, dice la palabra del Señor que se fue muy lejos y vivió perdidamente. Este es el texto de la palabra que yo hoy quiero administrarles. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos y que le pidas al Espíritu Santo que hoy te abra el corazón. Pídele al Señor que hoy me pueda usar a mí para poder hablarles a ustedes. Y le pediría a mi hermano Pancho que él me presentara en las manos del Señor. Darte gracias, Señor y Padre, por tu amor y por tu misericordia. Darte gracias, Señor, que a este lugar tú nos has guardado. Amén. En esta tarde, Señor, conforme la petición de tu siervo, Señor, te ruego que tú lo utilices de una manera especial. Que sea en esta tarde un instrumento en tus manos, Señor, que hables a través de él, pues tu pueblo, Señor, quiere que tú le hables, Dios mío. Necesitamos pan del cielo, necesitamos tu fuerza, Señor, y no más fuerza, más poderosa que tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla y pon facilidad en la boca de tu siervo. Te doy gracias y te lo presento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia lo confirma con un poderoso amén. Amén. Y un poderoso aleluya. Miren, si ustedes se dan de cuenta, el capítulo 14 del libro de Lucas empieza Jesús haciendo milagros. Y mientras él hacía milagros, los escribas y los fariseos se han mirado y han visto que Jesús está rompiendo muchas de las cosas que los fariseos intentaban hacer. Los fariseos y los escribas decían que no podía estar junto a un gentil o a alguien que había picado, no se podía estar junto a aquella persona, porque creían ellos que las dos personas, si se juntaba, le pasaba la contaminación y se sentían inmorales. Pero no quedan ahí, sino que ellos vivían tranquilamente y se pensaban que eran los justos y los santos que estaban con ellos. Cuando llega Jesús y empieza a romper el capítulo 14, Jesús empieza a romper muchos esquemas religiosos. Dice la palabra del Señor que entra Jesús en un templo y cuando entra en el templo, dice que había allí una persona que empezó a gritar y a chillar y dice la palabra del Señor que cuando Jesús entró a aquel hogar y que lo reprendió. Y dice que había un espíritu sobre aquel cuerpo. Estaba en el templo, administraban todos los días, se echaba la ofrenda, pero había un poseído dentro del templo, dentro de la iglesia y cuando aparece la persona de Jesús, cambia todo. ¿Qué haces tú antes de tiempo que vienes? Y rompe a los escribas y los pariseos. Andado en un día, en un sábado, y cuando ha entrado un sábado, había un hombre que estaba con la mano seca y ha cogido Jesús en un sábado y le ha dicho, estiarte tu mano, ha tocado la mano de aquel y dice la palabra del Señor que su mano se volvió como la de un bebé. El día del sábado no se podía administrar, no se tenía que predicar, no se podía hacer nada y era Jesús, viendo lo que hay dentro de ellos, se le queda mirando y le dice, hombre, vosotros le di que no se puede cargar y si perdéis un buey y se cae, intentéis sacarlo, no está, está bajando. O sea, lo hacéis por un buey y no lo hacéis por una persona que está necesitada de la presencia del Señor. Jesús ha roto todos los esquemas. Ha llegado a Jesús, ahora, y le han dicho, escucha, Herodes te está buscando y ha llegado a Jesús y le ha dicho, Herodes, no es el tiempo, Herodes, mi asesino no es Herodes, mi asesino sois vosotros. Ha llegado Jesús y en el capítulo 14 es una tempestad que Él empieza a hacer. Los baliseos y los escribas no andan con ellos, son diferentes, se viven aparcados. ¿Sabes lo que decían los baliseos y los escribas? Que si ellos tenían alguna hija o un hijo que podía, tenía que darlo a uno de estos personas que no cumplían la ley y lo estaban dando a una fiera para poder matarlo. Los baliseos y los escribas no querían que ninguno fueran de arrepentimiento y que nadie fuera al cielo si solamente eran ellos. Tenían prohibido de comer con ellos. Tenían prohibido de hospedarlos en casa. Tenían prohibido todas las cosas de andar con ellos y con el gentil. ¿Saben cómo llamaba a la persona gentil? Le llamaban perrillos. No querían estar con ellos, lo tenían prohibido porque la religión de ellos lo decía. Las leyes y el que no las cumplía se ponían contra de él. Pero el capítulo 15 del libro de Lucas cambia y es la tormenta donde viene la calma y empieza a decir Jesús había en la casa una oveja que se perdió. no sigue diciendo que una oveja se perdió en el desierto sino que se fue y el pastor fue en busca de ella. Sigue diciendo otra palabra y sigue diciendo había una mujer con una dama que la perdió y le tenían con dos. Pero no sobre eso dite que había dos hijos y uno de ellos se fue. No, lo que ellos tenían en mente Jesús rompe todos los esquemas de los fariseos y los esclivos. Y dentro del mensaje en este tal día dice la palabra del Señor que había cien ovejas y se les va a una. Cuando habla de oveja está hablando de sacrificio. ¿Sí? Cuando está hablando de oveja está hablando de sacrificio. Díganme ese fue. ¿Saben ustedes que la oveja no tiene sentido? Necesita a todo momento estar escuchando la voz. El pastor cuando la deja salir en el desierto tiene que estar vigilándola y atento a que el león o alguna fiera que ande alrededor no pueda tocarla. y si hay alguien que quiere tocarla coge alguna piedra o su bastón para poder ahuyentarlas. Cuando aquella oveja se perdió dice la palabra se fue y le encontró dice la palabra del Señor que fue el pastor se la cogió a hombros y dice que la llevó hasta casa. Había una costumbre en el pueblo de Israel y la costumbre que había en el pueblo de Israel dice que cuando salían a pastorear salían todos juntos y uno por cada lado pero cuando venían cogían reunían a sus ovejas y dice y dice la historia que cuando llegaban todos los pastores se quedaban esperando hasta el último pastor que trajera sus ovejas. Si se perdía alguna oveja se quedaba todo el pueblo mirando y esperando y sufriendo y acompañando al pastor que tenía que salir en busca de la oveja y cuando aquel pastor encontraba la oveja venían y estaba el pueblo esperándole y dice la historia que empezaban a tocar palmas y empezaban a hacer fiesta por eso Jesús se ilustra la palabra que en el cielo hay fiesta cuando se encuentra una oveja pero yo voy a ir directo en el corazón cuando está hablando de oveja está hablando de sacrificios se ha perdido el sacrificio a Dios ya no se busca como antes hemos perdido el sacrificio de ayudar hemos perdido el sacrificio y la ofrenda de ponerme de ponerme una hora ayer hablábamos de Pancho queremos ver milagros como queremos ver milagros si no hay gente que suba al monte queremos ver la gloria de Dios viviendo con un culto y con la casa un culto y una casa donde está el sacrificio del ayuno lo hemos perdido lo hemos dejado lo hemos abandonado pero dice la palabra que le encontró la oveja y se mojó y le digo señor no lo entiendo y me dijo tu estado tu estado depende de tu sacrificio no te entiendo señor tienes estado costoso recupera lo que tenías en un principio ¿cuál es lo que tenía en el principio? tenía un amor incondicional tenía un amor que entraba en la iglesia y me daba igual quien estaba me daba igual quien predicaba entraba en el culto y me dedicaba a donar y a glorificar el nombre de Dios si había algún hermano en pardo este era el primero en ir si había alguien en el hospital este era el primero en ir si había que evangelizar este era el primero si había que adorar este era el primero si había que poner y dar dinero este era el primero y el Espíritu Santo me decía ay has dejado y has perdido tu primer amor y al perder tu primer amor has perdido aquella oveja y claro ya no te sientes tan gozoso ya no te sientes tan feliz y dije ay si es verdad padre ¿saben por qué? porque hemos perdido las otras cosas cosas antiguas de un principio ¿les pasa a ustedes o no les pasa a ustedes? hemos perdido la adoración a Dios nos estamos acostumbrando al culto rutinario nos estamos conformando con un culto un culto y la casa un culto y la casa dice la palabra del Señor que Abraham salió de un culto y cuando salió dice la palabra que intentó levantar una letal pero dice la palabra que las aves de rapida venían y se comían la letal cuando usted empiece a levantar el alcal de la adoración de la búsqueda que se ha perdido en un tiempo y la tenemos perdida y no hacemos caso parece que no pasa pero quiere sentirte gozosa y gozosa vuelve al principio vuelve a lo que hacías antes vuelve a lo que estabas haciendo en un principio a la búsqueda a la adoración a tener intimidad con Dios a meterte en tu cuarto a intimidad con Dios no te quedes en el lugar en los atrios los atrios son para que eran los atrios para aquellas personas que estaban enfermas y se quedaban en el lugar de los atrios y se quedaban aquí esperando para cuando puedan ser sacadas luego estaba el lugar santo saber para quién es el lugar de los santos el lugar de los santos para aquel que está llevando un cargo y necesita la conveniencia de Dios necesita que Dios lo bendiga Señor bendíceme que hoy tengo que predicar Señor bendíceme que hoy tengo que cantar bendíceme Señor porque hoy me hago un buen empleo bendíceme Señor porque me tienes que bendecir por mi convenio esos son los que están en el lugar santo que intenta por todos los medios que Dios lo bendiga pero por un convenio pero luego está el lugar santísimo ¿saben cuál es el lugar santísimo? el lugar santísimo es el que intimidas tú con Él personalmente que no tienes nada que pedirle que no tienes nada que pedirle sino que te muestras a Él directamente diciendo que quieres que yo haga tú te necesitas no hay ningún convenio es necesidad tú y el personal es el cara a cara tú con Dios necesitamos urgentemente recuperar lo de un principio las horas que te tirabas adonando a Dios las horas que te tirabas pidiendo por tus hijos por tu compañera por tu compañera ya no lo hacemos dice la palabra del Señor que una mujer llevando 10 francos se le perdió un lugar cuando habla de tracma está hablando de valor si voy a entrar voy a entrar es el mensaje tengo un mensaje si no puedo no puedo ni caer cuando habla de tracma está hablando de valor cuando habla de valor ¿sabes lo que quiere decir valor? valorar lo que tienes a tu lado es tiempo de valor lo que tenemos en cada uno de nuestras casas es tiempo de valorar lo que uno tiene en la iglesia a veces no valoramos lo que tenemos hasta que se pierde pero es tiempo de valorar lo que uno tiene en su casa lo que uno tiene en su familia lo que uno tiene en todos los lugares ¿sabes lo que hizo esta mujer? dice la palabra que empezó a barrer y encendiendo la luz dice barrió y encontró ¿sabes como eran las casas de los campesinos? las casas de los campesinos no eran suelo azulejo de porcelanoso la casa de los campesinos eran casas hechas de paja y de caña y en llenas de barro que se le cayera que se le cayera a una mujer la racma era como que había perdido el anillo de compromiso cuando habla de racma habla de valor ¿me dejan entrar un poquito más? a veces no valoramos lo que tenemos al lado voy a decir algo que lo siento a veces no valoramos el compañero que uno tiene a veces no valoras la compañera que Dios da hemos perdido el valor en la propia casa ¿sabes donde perdió la rama? dentro de su casa hemos perdido y nos hemos desacreditado nosotros mismos mancho ya no nos respetan como antes nos respetaban me deja un poco tiempo pero soy el pastor ¿vale? soy el pastor hemos perdido el crédito delante de los hijos hemos perdido el respeto el valor delante de nuestros propios hijos hemos perdido el respeto en nuestro compañero o en nuestra compañera nos hemos perdido el valor y es tiempo de recuperar lo que Dios tiene es tiempo no tengo otra palabra hoy en esta tarde es tiempo de recuperar de respetar de salvar dice la palabra del Señor que había dos niños jóvenes y uno le pidió una parte y dice la palabra del Señor que se fue se fue dice la palabra y se fue lejos dice malcastró todo lo que tenía y cuando malcastró todo lo que tenía dice la palabra del Señor que se puso a trabajar en la hacienda y dice que pasando hambre se comía las algarrobas que le tiraban a los dedos y dijo iré a la casa de mi padre en la casa de mi padre muchos jornaderos hay ¿saben lo que me llama la atención del hijo pródigo? me llama la atención del hijo pródigo que supo cuál era su estado mientras el hijo pródigo no sabía cuál era su estado el hijo pródigo bebía perdidamente ¿sabes cuando se dio de cuenta? cuando dijo ¿qué hago yo aquí si estoy viviendo perdidamente si allí donde mi padre hay abundancia de mal ¿qué hago yo aquí? ¿saben lo que hizo el pródigo? se levantó y se fue donde su padre y dice que cuando llegó dice su padre lo estaba esperando lo vio desde lejos yo sé que hace mucha calor ya acabó bien ¿saben lo que me llama la atención del hijo pródigo? que dice la palabra que cuando se vio en el estado que estaba se arrepintió y no solo que se arrepintió sino que se volvió ¿saben lo que quiere decir arrepentimiento? arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad y el cambio de mentalidad te llevará a coger otro camino ¿me entienden lo que quiere decir? es un cambio de mentalidad porque si usted dice que se arrepiente pero sigue el mismo camino usted no se ha arrepentido usted se ha quedado en la misma situación ¿saben lo que hizo el hijo pródigo? se levantó y dice y se fue donde su padre imaginaros que el hijo pródigo se arrepiente y mientras se arrepiente se queda con los mismos cerdos y se queda comiendo con los cerdos ¿se ha arrepentido? no hermanos ha habido un remordimiento dentro de su corazón pero no ha habido un arrepentimiento porque el arrepentimiento del cristiano tiene que hacerte un cambio de dirección si yo antes hablaba mal perdónenme no tengo otra predicación si yo antes maldecía ahora tengo que dejar de maldecir si yo antes estaba y decía mentir tengo que dejar de decir mentiras si yo antes robaba yo tengo que dejar de robar si yo antes miraba de una manera ahora tengo que dejar de mirar ese es el arrepentimiento genuino y verdadero ¿saben lo que hizo el hijo pródigo? se levantó y se fue donde su padre y cuando se fue donde su padre su padre dice que lo vio desde lejos hay gente dentro de las iglesias que vive perdidamente sin darse cuenta que es un hijo pródigo dentro de las iglesias pero sin embargo este volvió y se acercó su padre lo estaba esperando habrá gente dentro de las iglesias mire no más ayer Diosano estábamos con los dos candidatos y me acerqué yo iré a Jesús a un hombre que estuvo casi se levanta de candidato y le pregunté digo ¿qué pasa? digo mira vale mucho vente tanto tiempo sin vente digo ¿qué te pasa? digo que no vienes a los cultos y me dice no puedo Willy ya no puedo y me dice ¿qué ha pasado? dice que no que he hecho cosas muy malas muy malas muy malas digo pero bueno no te pasa nada no te preocupes y me dijo no he hecho tantas cosas tan malas que ya el Señor ya no me recibe y me lo quedé mirando y digo quieto parado quieto parado digo Cristo sigue teniendo el perdón para tu vida y me se quedó mirando Willy que no se había levantado de candidato le tuvo un problema y dejó todo el ministerio dejó todo cuando me acerqué me dijo no me siento vergonzado delante de Dios ya no puedo ¿sabes? digo escucha te voy a decir algo esos pensamientos que tienes no vienen de la parte de Dios es el demonio que te está diciendo que no puedes arrepentirte que Dios no te va a perdonar pero dice la palabra del Señor que Él siempre está asumiendo para abrirte las manos y cogió el muchacho estaba el Jesús conmigo se quedó y me dijo bueno vale digo escucha no te dejes ni hagas caso hay gente que se ha dejado tanto que le da vergüenza sentirse y hablar con Dios pero sabes ¿saben por qué está escrito el libro del 15 de Lucas? no es por la oveja perdida no es por la brampa perdida no son los dos niños hijos pródigos ¿saben por qué se escribió el libro de Lucas capítulo 5? ¿saben por qué? destilando y ensaljando el amor de un padre cuando viene a sus hijos ¿saben lo que nos está enseñando en el capítulo 15? nos está enseñando que tenemos un padre de mucha misericordia un padre que perdona un padre que restaura un padre que enseña un padre que viva un padre que besa ese es tu Dios y te está esperando con las manos abiertas y diciendo ¿qué quieres que Dios te haga? ¡Sí! ¡Sí! Aleluya Amén Que el Señor les bendiga mucho que me jara a ver que me jara que me jara a ver a ver que me jara cristiano cogedmelo 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 y cantad la canción el rey de la hay gente aquí dentro de la que me jara